Me admira la inmensa habilidad de los críticos literarios para complicarse la vida y para complicársela a quienes tienen que estudiarlo por imperativo legal. Es lo que ocurre con Giuseppe Ungaretti, que yo desconocía hasta qué punto los pobres bachilleres, los pobres estudiantes italianos sufren la célula de una hiperinterpretación, de una hipercrítica de Ungaretti, pero bueno, me parece tristísimo. Y me alegro infinitamente de que al tratar con mis alumnos de Ungaretti, lo pueda hacer a puerta cerrada, sin que el gobierno, sin que el Estado se inmiscuya, porque simplemente lo doy en una asignatura, no sé si optativa, facultativa, pero bueno, que no va a selectividad, que no tiene examen interno, que no tiene prueba del técnico de ascensores, que es literatura universal, y ahí puedo decirles lo que es Ungaretti y no lo que la crítica dice que es. Les puedo enseñar directamente a Ungaretti sin perdernos en las malditas etiquetas, que naturalmente a Ungaretti hay que ponerle etiqueta, y en Italia se la ponen, y obligan a estudiar esa etiqueta cuando es una etiqueta errada. Si estuviéramos trabajando en botica, pues irían todos los críticos a la cárcel por etiquetar un producto como aquello que no es. De Ungaretti dicen que es un hermético. Dicen que es un hermético. ¿Qué es esto del hermetismo? El hermetismo es una censura, es un remoquete, es un mote, que les puso a ciertos poetas, pues es como lo de los suspirillos germánicos que ha quedado para Baldón de Núñez de Arce cuando en realidad no dijo lo que dicen que dice. Es un remoquete, es un apodo peyorativo que les puso a ciertos poetas Francesco Flora en 1936. Es un término negativo, hermético, naturalmente viene de Hermes y de Hermes Trismegisto, que es el autor de este corpus de textos esotéricos que hablan por figuras y no hablan de una manera clara, sino que hablan en términos sibilinos, que también el corpus sibilinum, los libros sibilinos, son algo muy parecido a estos textos herméticos. Y es un sinónimo de algo que no se entiende, de algo que no está claro, que es oscuro y que habla por figuras y por enigmas en lugar de hablar rectamente. Acusaba a estos poetas de no hablar rectamente. Y luego en 1938, Carlo Bo publicó en Il Frontespizio, en la publicación en la revista Il Frontespizio, un artículo muy citado, muy popular entre la crítica, si es que la crítica es algo popular, salvo cuando se hace obligatoria y se impone. Ese artículo era Literatura comedita. Y bien, digamos que a una serie de poetas, en principio menores, se los acusó de ser herméticos, pero luego ese insulto se trasvasó, ese insulto permeó, capilarizó y pasó a los grandes maestros, que no podían estar más lejos de esto, y también se los llamó herméticos. Sin ser ellos nada de eso, cosa que desde luego no eran en absoluto. Al final, los tres grandes maestros de la poesía italiana, de antes y después de la Segunda Guerra Mundial, que eran Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti y Humberto Sava, fueron acusados de ser herméticos, o, de la manera en la que quede más clara, que es un movimiento literario, hermetistas. Humberto Sava estaba radicalmente en contra de que la poesía no se entendiera. Su poesía es todo lo contrario a una poesía oscura, y era enemigo de todo lo que supuestamente defiende el hermetismo. Ungaretti no es hermético en absoluto, ahora lo veremos, y esa etiqueta le resbala. Eugenio Montale escribió sobre esta acusación, escribió un ensayo, un artículo, llamado ¡Hablemos de hermetismo! Como mucho después, como mucho después, Fernando Arrabal hablará con ese énfasis de milenarismo, o mineralismo, o milenarismo, y luego lo explicó diciendo que se refería a Milena, la novia de Kafka, pues, hablemos de hermetismo. Y lo que dice Eugenio Montale, acerca de estas acusaciones de voluntaria oscuridad, y metafísica en el sentido inglés, que lleva a los libros de Ocultismo y de Aristóteles, a la misma sección metafísica, que es como una especie de magia, esa acusación de oscuridad, la comenta y la analiza Eugenio Montale, y dice que quienes son oscuros son los críticos, que si hay alguien hermético, si hay alguien que practique el hermetismo, es la crítica. que son una especie de poetas venidos a menos, de poetas frustrados, o enciernes, en germen, que con esa sarta de etiquetas, y de marchamos, y de recovecos, y de capilaridades verbosas, intenta remedar el oficio del poeta sin serlo. Si hay alguien hermético, viene a repetir Montale, es la crítica. Así que no tiene ningún sentido, ningún sentido, obligar a los estudiantes a encuadrar en una escuela que no existe, a maestros que no pertenecieron a ella, y que además es una escuela cuyo nombre es infamante, es difamatorio, porque hermético, viene a ser, o sea, llamar hermetistas a estos poetas, es como llamar a Becker y a Rosalía, como la crítica erróneamente pensaba, que decía Núñez de Arce, que no decía eso, es como llamar a Becker y a Rosalía a la escuela de los suspirillos germánicos. Es infamante. Es un delito contra el honor, casi, pero es algo impuesto por el gobierno, y además he visto, horrible de decir, que se fortalece y se construyen torres y murallas de paráfrasis, de poemas que son sencillísimos, poemas que son, digámoslo ya, con una expresión de José María Pemán, refiriéndose a la lengua catalana, bueno, la lengua de Ungaretti, la lengua de estos poetas, es, como para Pemán, la lengua catalana, un vaso de agua clara, no puede haber algo más claro, y sin embargo, se hacen paráfrasis de Ungaretti, porque no está lo suficientemente oscuro, precisamente, no es una poesía lo suficientemente verbosa, y pedante para las escuelas italianas, y tienen que construir andamios y andamios de explicaciones y paráfrasis para decir en una página lo que Ungaretti dice con un verso, y no hace falta más, así que me alegro infinitamente de que la literatura italiana no sea un asunto de Estado en España, porque así podemos darla bien, y no como se da en Italia. Bueno, tengo aquí un cajetín, se ha visto que esto es un cajetín, el libro está aquí, que a su vez tiene una complicación innecesaria, que es una sobrecubierta transparente, no se me ocurre, no se me ocurre nada más innecesario, naturalmente lo desnudamos, como hay que desnudar a la poesía, como pedían, como pedían León Felipe y Juan Ramón Jiménez, que se desnudara a la poesía, y nos quedamos con este meridiano de Mondadori, que es históricamente el primer meridiano, es el primer volumen que compila las obras de un gran autor en papel, no en papel biblia del todo, pero en un papel más fino que los habituales, y que tiene cierta noción y cierta idea de lujo. La Vita d'un Homo, que es la compilación de la obra poética completa de un caretí, fue el primer meridiano, naturalmente, esto es una reedición, bueno, aparece aquí los derechos como de 1969, pero esto evidentemente no es de 1969, porque remite a la página web de la universidad, perdón, de la editorial Arnoldo Mondadori, y en 1969 poco sentido tendría, poco sentido tendría esto. Supongo que al final, no, solo aparece en 1960, aquí está, reimpreso en 2005, en el año 2005, bueno, pues, como digo, aquí está toda la obra de, toda la obra de, de Ungaretti, tiene un sumario, pero supongo que tiene un índice más detallado, sí, es mejor en los libros italianos no ir al sumario, sino al índice, porque siempre se pierden cosas. Hay un prefacio de, hay una prefación, un prólogo muy sintético de Leone Pichoni, más dedicado a lo poético que a lo crítico, luego una cronología que, curiosamente, pasa muy por alto, pasa muy por alto el veintenio, pasa muy por alto los años fascistas y no incluye en ella, por ejemplo, que Ungaretti firmó el manifiesto de los intelectuales fascistas, eso, eso no lo pone, no lo pone. Y tampoco viene, tampoco se incluye, ya lo he visto, tampoco se incluye el prólogo que le escribió un prometedor joven llamado Benito Mussolini a uno de sus libros, el que empieza precisamente con la elegía a... Bueno, eh... puedo... puedo ir viéndolo directamente, puedo ir viéndolo directamente, quiero decir, puedo ir ojeando en lugar de ver el índice. Pues, lo dicho, la información contenida entre el año 1921, el año 1922, ni siquiera aparece, y 1945 es bastante escueto, digamos que aquí faltan cosas, y uno podría preguntarse como el abuelo Simpson, cuando le proyectan una versión censurada de lo que el viento se llevó, cosa que nos parece ridícula, pero ha sido censurada en las plataformas, porque, porque era racista, podríamos preguntar como el abuelo Simpson, no había aquí una guerra, y efectivamente, faltan algunos detalles que serían significativos e importantes, aunque sí que es cierto que es importante esto que aparece aquí, que en el año 1942, el editor Mondadori inicia la publicación de todas sus obras con el título general de Vida de un hombre, desde 1942, pues evidentemente se fueron ampliando, después de la cronología viene un prólogo del propio Giuseppe Ungaretti, Rayoni de una poesía, Razones de una poesía, ofreciendo una poética, una poética que nada tiene que ver ni poco ni mucho con el ser oscuro, bueno, sus modelos son ante todo son ante todo Leopardi, que bueno, puede acusarse de oscuro algunas veces, más por profundo y metafísico, Apollinaire, a quien imita en uno de sus libros y naturalmente son sus modelos aquellos poetas a los que tradujo, claro, eso es evidente, al margen de estos dos grandes autores a los que no traduce, vamos, evidentemente a Leopardi no lo traduce al italiano porque ya está en italiano, podrá parafrasearlo, pero no a qué poetas traduce y por lo tanto le importan pues traduce a Saint-Jean Peirce a William Blake a Góngora a Yesenim a Jean-Paulant a Shakespeare muchas veces y a Malarmé Malarmé con Leopardi digamos que son claro, Malarmé y Leopardi y Apollinaire digamos que son son sus modelos principales estando estando naturalmente también Góngora Blake pero a Góngora no lo imita desde luego no lo imita en la oscuridad lo traduce lo ilumina de alguna manera pero ahora veremos que poco tiene que ver con poco tiene que ver su práctica con la poesía de Góngora está más Leopardi detrás de y bueno aquí aparece en esta poética aparece Goethe aparece y naturalmente el mayor modelo de todos que no por italiano no por obvio Petrarca Petrarca y claro Petrarca de oscuro que Petrarca sea oscuro pues según evidentemente pero la poesía de Petrarca es mucho más hermética si nos ponemos en esas que la de Ungaretti una poesía portuguesa que admiraba también una poesía portuguesa que admiraba también Alberti poco de realmente poco que se pueda considerar voluntariamente oscuro bueno razones de una poesía es lo que es lo que Ungaretti dice de su propia poesía y que creo yo que es más de fiar que lo que digan los críticos bueno en esta vida de un hombre lo primero que tenemos es la alegría de 1914 a 1919 que son estos libros últimas de 1914 a 1915 dado en Milán y aquí ya nos encontramos algo que se va a mantener en toda su obra hablo un poco de su biografía que me he saltado en la cronología porque he ido directamente a los años difíciles a los años rugientes a los años oscuros pero hay un dato que es el primero de todos que es ligeramente importante 1888 el 10 de febrero Giuseppe Ungaretti nace en Alejandría de Egipto claro para distinguir la de Alejandría de Margiana Alejandría todas las otras Alejandrías de Antonio y de María Lunardini ambos de la comarca de Lucca de San Concordio el padre la madre de San Aresio los dos eran de esta hermosísima parte de Italia que es Lucca en Lucca hay una iglesia románica por cada habitante es un auténtico portento arquitectónico y sin embargo los turistas no lo ven no ven esta ciudad por una mera razón que tiene que ver con la ley europea de transportes porque hay que hacer unas paradas determinadas hay que hacer unos descansos determinados y Pisa Pisa cae perfectamente en uno de estos descansos entre no sé entre Florencia y Roma entre las ciudades entre las grandes ciudades que habitualmente se visitan Pisa cae efectivamente pero desviarse a Lucca supone arruinar el trayecto entonces por eso muy pocos ciudadanos perdón muy pocos turistas muy pocos turistas y supongo que muy pocos ciudadanos italianos también aunque el turismo el turismo más rebuscado en Italia pues no sé cómo funcionará pero evidentemente por más que digan que Comacchio es la Venecia del sur yo creo que los propios italianos preferirán ver primero Venecia y luego Comacchio pero en el caso de Lucca no tenemos un sucedáneo en absoluto tenemos muchísimo más románico que en Pisa pero por una cuestión tan vulgar y prosaica como la ley de la ley de bueno sí hay que tienen que seguir los camioneros y los conductores del autobús pues no es tan visitada pero es un portento del románico italiano pero a pesar de ser los padres de Ungaretti de aquella región lo nacieron en Alejandría por lo tanto bueno se encontraban allí por cierto trabajando trabajando para el bueno para el canal de Suez en la construcción del en las obras del canal de Suez aquí se explica que en Alejandría los Ungaretti vivían en el barrio periférico de Muharrem Bey y habían abierto un horno de pan que la madre del poeta continuó a llevar incluso después de la muerte del marido que acaeció en 1890 a consecuencia de una desgracia reportada durante durante la excavación del canal de Suez donde trabajaba como obrero a eso se debe la a eso se debe la presencia de los Ungaretti allí y a eso se debe la pérdida de su padre por lo tanto Ungaretti es un alejandrino ya sabemos que un alejandrino en Francia son 12 sílabas y en España son 14 pero ni el alejandrino francés ni el alejandrino castellano tocan en absoluto la poesía de Ungaretti que desde sus absolutos principios comienzos usa versos mucho más cortos y estrofas mucho más breves que las alejandrinas sean el tetrástico monorrimo castellano o sean las estrofas del poema de Alejandro francés es un alejandrino pero su poesía es todo lo opuesto al alejandrino son siempre poemas muy breves que deben a veces de una sola palabra que deben sacar de quicio que deben hacer que lleven los demonios a los críticos habituados a las explicaciones perantes y verbosas y llenas de palabras vemos que para ser un alejandrino no puede haber un poeta que esté más lejos del alejandrino y el porto sepolto el porto sepolto pues empieza como digo con esta elegía y memoria eh los vizas el 30 septembre 1916 eh 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 si que amaba Mohamed Shehab uno de sus amigos eh de Egipto no contiene este esta edición de el porto sepolto el prólogo de Benito Mussolini como tampoco contiene en la cronología la mención a la firma que consignó su nombre en el manifiesto de intelectuales fascistas bueno pues eh Mussolini era un intelectual bastante prometedor había escrito había editado a uno de sus maestros intelectuales y además había escrito una una novela anticlerical y bueno algunas algunas novelillas y algunas bueno esto pertenece a la alegría eh el porto sepolto está contenido dentro de la alegría hay alguna hay alguna obra digamos patriótica italia son un poeta un grido unánime son un grumo de sueños son un fruto de innumerevoli contrastes dignesti maturato en una serra ma el tu popolo he portato dan la estesa terra que me porta italia e encuesta uniforme de tu soldato mi riposo como fose la culla di mi padre el padre que ha perdido el padre que el padre que ha perdido de manera tan trágica después vienen naufragios alegría de naufragios dolina nocturna y aquí en este en este libro de naufragios está su poema sin duda alguna más conocido por ser el más breve su poema que es más conocido por ser el más breve es de 1917 se titula Martina es el más cerrado sobre sí es el más completo es el más pleno por lo tanto es el más citado y a la vez el más parodiado porque lo que dice lo dice pronto como como pide Jesucristo a Judas lo que dice lo hace inmediatamente y ahí queda y naturalmente se puede leer de muchas maneras y se puede y puede tener muchas vidas pero el poema a pesar de lo que quieran parafrasear los críticos explicar donde no hay que explicar el poema se reduce no es más lo dice todo con esto me ilumino de inmenso me ilumino de inmenso es el más citado porque es el más fácil de citar el poema más fácil de recordar de toda la actividad escolástica italiana de todos los libros de todos los centones de todos de todas las antologías manuales es el más breve me ilumino de inmenso es sin duda alguna el más conocido y el más explicado sobre el que más vueltas han dado cuando no hay ninguna vuelta que dar es un vaso de agua clara como como dice Pemán y que me disculpen por citar a Pemán ante un poeta de la talla de Ungaretti pero es que es así no hay más es un vaso de agua clara me ilumino de inmenso ¿qué más quieres saber? lo ha dicho todo está todo dicho ¿qué tienes que explicar? si no lo entiendes con dos versos no lo vas a entender con un libro es problema tuyo bueno es problema de los estudiantes que tienen que sacar de donde no hay ese es el verdadero problema bueno he citado el poema más importante con lo cual me puedo me puedo limitar a decir el título de los libros estoy todavía dentro de la alegría ah bueno no, no puedo decir el título de los libros porque no viene de la fecha entonces me mantengo y claro eso es importante pero si el lector lo puede ver es que son todos poemas brevísimos bueno Giróvago bueno estos poemas son de 1918 sí da un poco igual da un poco igual el año porque cada poema está fechado entonces tampoco vamos a tampoco vamos a ir uno por uno y además hay digamos interferencias de libros más modernos así que sí podemos leer directamente el índice el índice que acabo de perder ah sí aquí bien Giróvago prime después sentimiento del tiempo el dolor ya estoy diciendo las colecciones la tierra prometida un grito y paisajes el cuaderno del viejo apocalipsis proverbios diálogo un gal naturalmente un galetir réplicas de bruna nuevas Dernier Jours es un libro que empieza en francés y los poemas están en francés y aquí a pesar de la tradición de los libros italianos de tener el texto a fronte de ser bilingües solo vienen en francés o sea entienden que si los poemas si alguien entiende los poemas supuestamente complejos oscuros y herméticos de un garetti en italiano pues también los entenderá en francés que si traducen los poemas en francés también habría que traducir los poemas italianos o no sé qué pensarán en todo caso este libro está muy influido por Apollinaire y lo imita también en sus caligramas y en otros artificios y empieza en francés después vienen las poesías dispersas otras poesías reencontradas cuatro estudios ah bueno perdón esto no forma parte de la obra de un garetti vienen cuatro muy populares y muy conocidos escritos sobre el autor de Giuseppe de Robertis sobre la formación de la poesía de un garetti de Alfredo Gargiulo la introducción al sentimiento del tiempo o sea la introducción a un libro en concreto de Leone Pichoni los orígenes de la otro libro Tierra Prometida y de Piero Vigoñari sobre los autógrafos del monologueto pero no hay fotografías de los autógrafos Mondadori creo que tiene una colección de álbumes con imágenes con material fotográfico y eso irá aparte después vienen las notas que son importantes porque hay notas del autor hay notas del propio autor y también de Aridante Mariani y nada lo demás es un índice de notas y el aparato crítico de variantes por último la bibliografía de Leone Pichoni y bueno el índice de títulos esto es lo que contiene la poesía en versos breves limpios grandes márgenes las notas vienen al final pero tampoco son necesarias aquí vemos aquí vemos unos versos un poco más largos para lo que es la producción de Ungaretti pero bueno esto es lo que contiene el libro un montón de versos cortos y algún esto es un estudio o sea si alguien dice aquí hay más letras es que es el estudio de Pichoni bueno esto es la obra de Ungaretti como digo un vaso de agua clara no hay más no hay más en cuanto a su biografía hay alguna nota que me gustaría porque claro esto es la vita de un homo pero la vida poética sobre la vida personal la vida real terrenal mundana de Ungaretti habría que de un homo